Lo mismo lo de las menciones en las redes sociales, ¿cuánto costó esa campaña para tener más menciones que el Super Bowl? Tengo el récord a nivel mundial. ¿Y quién pagó por qué? El anonimato. ¿Dónde está la transparencia? ¿Qué no hablan de que son demócratas? Y una regla de oro de la democracia es la transparencia. Y estoy esperando también la autocrítica y sobre todo el informe del dinero que manejaron en el bloque conservador. Estoy esperando que dé a conocer todo lo que significó la coordinación del bloque conservador. ¿Cuánto recibieron de dinero? ¿Quiénes fueron los que aportaron? ¿Cómo se usó ese dinero? ¿Cuánto fue el dinero de mexicanos, conservadores o traficantes de influencia que recibieron? ¿Cuánto recibieron del extranjero? Estoy hablando de Claudio X. González, que debe dar un informe, entregar un informe. ¿Habó operado el gobierno internacional? Sí, 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 porque recibieron dinero del extranjero y si ellos financiaron esta campaña en contra mía, ¿qué fue lo que le correspondió a él? Sería muy bueno que actuaran de manera transparente e informaron. Gracias. 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 Gracias.